Listo, ya está Gabriel, a Nathalie. Buenas noches hermanos, buenas noches con todos. Este va a ser el noveno tema de la Escuela de Catequesis. Y como siempre vamos a empezar el día de hoy con nuestra oración inicial que nos va a apoyar nuestro hermano Gabriel. Entonces, Gabriel, le damos pase. Sí, buenas noches hermanos. Bueno, espero que estén teniendo un bendecido día. Vamos a empezar la charla de hoy con nuestra oración. La charla de hoy es la moral cristiana, el tema número nueve. Y antes de todo, vamos a empezar siempre con la oración. Para ello nos vamos a poner en presencia de nuestro Señor, santiguándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te agradecemos por nuestra salud. Te agradecemos por el don de la vida, Señor. Te agradecemos porque permites que nos reunamos el día de hoy para conocer un poco más sobre ti, un poco más sobre la moral que tú nos has entregado a través de los mandamientos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender el tema, a entenderlo de la mejor manera posible y a despejar cualquier duda que tengamos sobre este tema. Y pues que el Espíritu Santo es sobre nosotros y nos dé la sabiduría que necesitamos. El día de hoy, el santo que nos acompaña es Santo Domingo Sabio, un santo muy joven, al igual que nosotros. Y vamos a elevarle estas peticiones a nuestro Señor a través de un Padre Nuestro, que como ya saben, yo realizaré lo que es la parte negra y le pido a ustedes que me apoyen con lo que es la parte roja. Bien. Entonces decimos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy, nuestro Padre, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que en la tentación y libremos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María le vamos a pedir que cuide de nuestros corazones, que nos ayude a siempre a recordar el inmenso amor que nos tiene su Hijo y nos lleve siempre a estar cerca de él. Por todo ello decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, que veo por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y terminamos siempre con nuestra jesculatoria diciendo Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos. Muchas gracias Gabriel por apoyarnos en la oración inicial. Y ahora le damos pase al Padre Carlos que nos va a dar el tema del día de hoy. Muy buenas noches con todos, bendiciones para todos. Desde aquí, desde mi búnker, un saludo y mi oración por todos ustedes muchachos que están siguiendo estas clases de catecismo. Hoy pasamos a la parte de la moral cristiana. Y concretamente vamos a hablar de los mandamientos. Vamos a tratar de ser los más concretos posibles para que queden claras las ideas. Estamos ahora en la parte de la moral cristiana. ¿Y qué implica la moral cristiana? Seguir a Cristo, imitar a Cristo, tener el buen olor de Cristo. La moral cristiana consiste en seguir a Cristo, imitar a Cristo, tener el buen olor de Cristo. La moral cristiana no es un conjunto de prohibiciones. La moral cristiana no es una cuestión represiva. La moral cristiana consiste en seguir a Cristo, imitar a Cristo, tener el buen olor de Cristo. No hay nada más bonito que seguir a Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20. En eso consiste la moral cristiana, en reflejar a Jesús, en ser Jesús para los demás. Somos para Dios el buen olor de Cristo. Segunda de Corintios 2.15. Vamos a preguntarnos qué implica seguir a Cristo, vivir en la santa ley de Dios. Por eso, cuando hablamos de la moral cristiana, tenemos que hablar de los mandamientos. No podemos seguir a Cristo si pisoteamos los mandamientos de Dios. Vamos a dedicarnos en esta clase a hablar de los mandamientos. Porque, repito, seguir a Cristo implica vivir en la santa ley de Dios. ¿Quién ha revelado los mandamientos? El mismo Dios forma parte de la ley revela. Dios nos ha creado. Dios sabe cómo tenemos que comportarnos para ser felices. Los mandamientos vienen de Dios. Dios, que nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Por eso Dios nos ha dicho cómo tenemos que comportarnos para ser felices. Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan, al mismo tiempo, la verdadera humanidad del hombre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número dos mil setenta. Dios nos ha dado los mandamientos no para aguarnos la fiesta. Dios nos ha dado los mandamientos para que nos comportemos como personas humanas. Y para ser felices. Porque Dios quiere nuestra felicidad. Dios nos ha dado los mandamientos para que seamos felices. ¿En qué pasaje de la Sagrada Escritura están los mandamientos? Están en Éxodo veinte, dos al diecisiete. En Éxodo veinte, dos al diecisiete. Y Deuteronomio cinco, seis al veintiuno. Hay dos pasajes bíblicos donde encontramos los mandamientos. ¿En qué pasajes de la Biblia están los mandamientos? Están en Éxodo veinte, dos al diecisiete. Y Deuteronomio, capítulo cinco, versículos seis al veintiuno. Yo les invito, muchachos, para que siempre abran sus Biblias. La Biblia tiene que ser siempre el libro de referencia al cristiano. ¿Qué dijo Jesús con relación a los mandamientos? Son necesarios cumplirlos para alcanzar la vida eterna. Nosotros tenemos que vivir los mandamientos. Ustedes acordarán seguramente ese pasaje del encuentro entre Jesús y el joven rico. Jesús le dice al joven rico. Jesús te dice a ti. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo diecinueve, diecisiete. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quieres irte al cielo? Guarda los mandamientos. ¿Quieres alcanzar la patria celestial? Vive los diez mandamientos. Ya sabemos en qué va a consistir el juicio particular. Todos nos vamos a morir. Inmediatamente después de la muerte está el juicio particular. Ya sabemos las preguntas del examen. Los diez mandamientos. Vivamos los diez mandamientos. Y. Estamos en el camino que conduce a la casa del padre. ¿Cuántos son los mandamientos? Son diez. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Honrar a nuestros padres. No matar. No cometer actos impuros. No robar. No mentir. No consentir pensamientos ni deseos impuros. No codiciar los bienes ajenos. Aquí tenemos los diez mandamientos. Los diez mandamientos son diez peldaños. De esa escalera que nos lleva al cielo. Los diez mandamientos no son diez sacos de cemento que Dios pone sobre tus hombros para malograrte la vida. Los diez mandamientos son diez peldaños de esa escalera que nos lleva al cielo. Los mandamientos son profundamente liberadores. ¿Cómo se dividen los mandamientos? En dos grupos. Con relación a Dios y con relación al prójimo. Los mandamientos son diez. Pero. Tenemos dos grupos. Los mandamientos que me ayudan a relacionarme correctamente con Dios. Y los mandamientos que me ayudan a relacionarme correctamente con el prójimo. ¿Qué mandamientos tienen que ver con el amor a Dios? Los tres primeros. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano. Y santificar las fiestas. Los tres primeros mandamientos. Los mandamientos permiten que yo tenga una relación correcta con Dios. ¿Y qué mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo? Del cuarto al décimo. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a nuestros padres. El primer prójimo es tu familiar. Tus papás. Tus hermanos. Los que están casados. El esposo. La esposa. Los que tienen hijos. Sus hijos. Los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo son los mandamientos que van del cuarto al décimo. Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo. Catecismo de la Iglesia Católica número 2067. Por lo tanto, queridos muchachos, hay diez mandamientos. Los diez mandamientos se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Del primero al tercero tenemos mandamientos que nos ayudan a establecer una correcta relación con Dios. Del cuarto al décimo tenemos los mandamientos que nos ayudan a establecer una correcta relación con el prójimo. Entonces, vamos ahora brevemente, yo no quiero alargarme, a explicar cada mandamiento de una manera muy concreta. ¿Qué exige el primer mandamiento? Poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Adorar solo a Dios. Tenemos que colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Se adora solo a Dios. ¿Qué significa adorar? Adorar significa decir Dios es lo máximo. Nadie puede reemplazar a Dios. El amor a Dios implica poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Adorar solo a Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6, 4. ¿Qué pecados van contra el primer mandamiento? La idolatría cuando adoramos lo que no es Dios. Y todos podemos ser idólatras. Hay personas que adoran la plata, son idólatras. Hay personas que adoran el poder, son idólatras. Hay personas que adoran el fútbol, son idólatras. Hay personas que adoran el sexo, son idólatras. Tenemos que adorar solo a Dios. Otro pecado es la superstición. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el horóscopo, o le damos poder mágico a una cosa, a un rito, todo eso va contra el amor a Dios. La adivinación, la hechicería y la magia, son pecados contra el primer mandamiento. Ir a divinos, ir a brujos. Todo eso es ir en contra del amor a Dios. Confía en Dios, abandónate en Dios. La incredulidad, poner en duda nuestra fe. Si tú amas a Dios, tienes que creerle a Dios. Uno tiene que confiar en quien ama. La duda voluntaria, estar dudando de nuestra fe. Por supuesto, tenemos que mencionar también dos pecados que son gravísimos, el odio a Dios y el satanismo. Hay sectas satánicas que promueven el odio a Dios. Y también, toda ideología, en el fondo, tiene un odio a Dios. Toda ideología es una rebelión contra Dios. Muchachos, ustedes no deben aceptar ninguna ideología. Las ideologías son nefastas. Toda ideología quiere desplazar a Dios del mundo. Quiere desaparecer la fe. Toda ideología es nefasta. Hay ideologías de izquierda, ideologías de derecha, ideologías de todo tipo. Todas las ideologías son nefastas. La ideología de género es nefasta. Es una rebelión contra Dios. Por lo tanto, ¿qué pecados van contra el primer mandamiento? La idolatría, la superstición, la adivinación, la hechicería, la magia, la incredulidad, la duda voluntaria, el odio a Dios, el satanismo. Segundo mandamiento. ¿Qué exige el segundo mandamiento? Respetar el santo nombre de Dios. Alabar y bendecir al santo nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. Tenemos que alabar el nombre de Dios. Alabar al Padre, alabar al Hijo, alabar al Espíritu Santo. No podemos manosear el nombre de Dios. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Éxodo 27. ¿Qué pecados van contra el segundo mandamiento? Jurar tomando el nombre de Dios en falso. Jurar sin necesidad. Blasfemar. ¿Qué es una blasfemia? Insultar a Dios, a la Virgen o a los santos. Tomar el nombre de Dios por gusto. Aquí tenemos los pecados que van contra el segundo mandamiento. Jurar tomando el nombre de Dios en falso. Cuando juramos. Sabiendo que no vamos a cumplir. Ese juramento. Y además mencionamos a Dios. Por ejemplo, los políticos que juran ante Dios que van a servir al pueblo. Y lo que quieren es llenarse los bolsillos de plata. Están. Atentando contra el segundo mandamiento. Jurar sin necesidad. No hay que estar jurando a cada rato. Se jura por necesidad. La blasfemia, como he dicho, es un insulto a Dios, a la Virgen y a los santos. Tomar el nombre de Dios por gusto. Hay personas que a cada rato dicen, por Diosito, por Diosito, por Diosito. Basta tu palabra, sí o no. Vamos con el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es santificar las fiestas. ¿Y qué exige el tercer mandamiento? Celebrar nuestra fe los domingos y días de precepto. Hay que celebrar nuestra fe. Participar de la Santa Misa. Nosotros tenemos que celebrar nuestra fe. Y cuando celebramos nuestra fe los domingos y días de precepto. Por eso. Una expresión. De nuestro amor a Dios. Es la celebración de nuestra fe. No se olviden que el primer, el segundo y el tercer mandamiento tienen que ver con el amor a Dios. El tercer mandamiento implica celebrar nuestra fe los domingos y días de precepto. Celebrar la fe es vivir la Santa Misa. Recuerda el día sábado para santificarlo, dice Éxodo 28. Esto está en el Antiguo Testamento. A partir de Cristo ya no es el sábado el día más importante, es el domingo. Porque Cristo resucitó al tercer día. El domingo es el día de la resurrección. Nosotros guardamos el domingo, no el sábado. ¿Qué pecados van contra el tercer mandamiento? No asistir a misa los domingos y días de precepto. Realizar trabajos lucrativos sin necesidad los domingos. Tenemos que participar los domingos y días de precepto de la Santa Misa. Si una persona está enferma y no va a misa, no comete pecado. Si una persona tiene que cuidar a un enfermo y no va a misa, no comete ningún pecado. Si estamos en un lugar donde está muy lejos la iglesia y no tenemos movilidad, no podemos ir fácilmente a una iglesia, tampoco cometemos pecados si no vamos los domingos a misa. Estamos en tiempo de pandemia. Hay personas que son vulnerables. Las personas vulnerables que no van a misa no cometen pecado. Si nosotros podemos ir a misa y no nos da la gana de ir a misa, ahí está el pecado. ¿Me han entendido, muchachos? Si tú puedes ir a misa y no te da la gana de ir a misa, ahí está el pecado. Si no se puede, no se puede. A veces me encuentro con personas, sobre todo mayores, que me dicen, Padrecito, quiero confesarme de que no voy a misa. ¿Y por qué no vas a misa? Porque estoy enfermito. Entonces, no es pecado. Estás enfermito, no puedes ir a misa. Otra cosa es cuando uno está sano, puede ir y no le da la gana de ir. También pecamos contra el tercer mandamiento cuando realizamos trabajos lucrativos sin necesidad los domingos. El domingo es el día del descanso. Tenemos que descansar. Si una persona trabaja sin necesidad los domingos, está faltando al tercer mandamiento. Otra cosa es cuando sí se necesita trabajar. Por ejemplo, hay padres de familia de seis hijos y son taxistas. Y si trabajan hasta el sábado, no alcanza el dinero para mantener a la familia. Esa persona puede trabajar el domingo. Pero se le recomienda que haga un espacio el domingo para la misa. Queridos hermanos, esto es importante. El domingo es el día del Señor. La misa tiene que estar presente. Si no se puede, no se puede. Y por otro lado, hay que procurar que sea el día de la familia. Si tú necesitas trabajar, porque si no trabajas el domingo, vas a tener dificultades económicas. La iglesia te dice, trabaja, pero procura también la misa dominical. Vamos con el cuarto mandamiento. Respetar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Hay que velar por nuestros padres. También incluye a los abuelitos y el respeto a la autoridad. El cuarto mandamiento sería el primero del grupo de mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Honrar a nuestros padres. Tenemos que cuidar a nuestros padres, rezar por nuestros padres. Velar por sus necesidades cuando ya están mayores. Preocuparnos de la salvación de nuestros padres. Queridos muchachos, tienen que rezar por sus papás. Recen por sus papás, recen por sus hermanos. También el cuarto mandamiento tiene que ver con los abuelitos. Hay que escuchar a los abuelitos. Ahí está la sabiduría. El gallo viejo con el ala mata. La escobita nueva barre bien, pero la escobita vieja sabe dónde está la basura. Los jóvenes van rápido, pero los abuelitos saben por dónde está el camino. Qué importante es el respeto a los abuelitos, el respeto a las personas mayores. Y también está el respeto a la autoridad. Es importante el respeto a la autoridad. Asimismo, las autoridades tienen que velar por el bien común. El cuarto mandamiento tiene que ver con la familia. Debemos honrar a nuestros padres, rezar por ellos. Y ustedes, jóvenes, tienen que obedecer a sus padres. Hasta la mayoría de edad hay que obedecer a nuestros padres. La iglesia te pide la obediencia como una virtud que hace posible que imites a Jesús. Obedezcamos a nuestros padres. En lo único que no obedecemos a nuestros padres es cuando nos piden algo que es pecado. Pero un papá tendría que estar loco para mandarle a su hijo cometer un pecado. Sería un mal padre. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Éxodo 20. El cuarto mandamiento es honrar a nuestros padres. ¿Qué pecados van contra el cuarto mandamiento? Desobedecer a nuestros padres. Faltar el respeto a nuestros padres. No velar material y espiritualmente por nuestros padres vivos. No rezar por nuestros padres difuntos. Si hemos perdido a nuestros padres, tenemos que orar por ellos. Sobre todo ofrecer la santa visa. Vamos con el quinto mandamiento. No matarás. ¿Qué exige el quinto mandamiento? Respetar la vida humana, sea quien sea, desde el primer instante de la concepción. Toda vida humana es sagrada. Esto hay que repetirlo un millón de veces porque estamos viviendo en la cultura de la muerte. Hay que respetar la vida humana desde el primer instante de su concepción. Toda vida humana es sagrada. El embrión es una persona humana. Hay que respetar la vida de un embrión. Hay que respetar la vida del feto, del bebito, del niño, del adolescente, del joven, del adulto, de las personas mayores. Hay que respetar la vida humana en todas sus etapas. Nosotros creemos en el Dios de la vida. No matarás. ¿Qué pecados van contra el quinto mandamiento? El homicidio, que es un asesinato. El aborto es un homicidio. Se asesina al concebido no nacido. El aborto es un pecado muy grave. La eutanasia consiste en matar a un enfermo con el falso argumento de la compasión. Para que no sufra, lo matamos. Le vamos a inyectar veneno para que no sufra. Es una falsa compasión. El suicidio va contra el quinto mandamiento. La explotación también va contra el quinto mandamiento. Cuando se explota a una persona, se la está matando. No se puede tratar a una persona como una bestia de carga. El maltrato físico y psicológico va contra el quinto mandamiento. El insulto va contra el quinto mandamiento. Insultar a una persona es como lanzarle una piedra. Hay que cuidar nuestro vocabulario. Quitarle el habla a una persona es como matarla. Has muerto para mí. Te voy a poner la cruz. El secuestro va contra el quinto mandamiento. Y las adicciones. Cuando nosotros caemos en adicciones, nos estamos matando. El alcohol, las drogas, los excesos de comida. Hay que cuidar la salud. Todas las adicciones nos matan. Todas las adicciones, además, generan una tragedia en la familia. ¿Qué pecados van contra el quinto mandamiento? El homicidio, el aborto, la eutanasia, el suicidio, la explotación, el maltrato, el insulto, el bullying, el secuestro. Los vicios, el alcohol, las drogas, la comida. No podemos ser viciosos. Por supuesto, el vicio del tabaco, el tabaquismo también nos daña. Tener cáncer al pulmón. Por lo tanto, hay muchas maneras de atentar contra la vida. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar la vida de los demás. Todos tenemos que estar unidos en promover la cultura de la vida. No la cultura de la muerte. Por eso, sí a la vida. Decimos sí a la vida, no al aborto, no al homicidio, no a la eutanasia, no al suicidio, no a la explotación, no al maltrato de todo tipo, no al insulto, no al bullying, no al secuestro, no a las adicciones. Vamos con el sexto mandamiento. ¿Qué exige el sexto mandamiento? Respetar nuestra sexualidad y la de los demás. Vivir la castidad. El sexto mandamiento es no cometer actos impuros. Nosotros no somos angelitos, tenemos una sexualidad. La sexualidad es un don de Dios, tiene un valor sagrado. Hay que respetar nuestra sexualidad. No podemos hacer con nuestra sexualidad lo que nos da la gana. La sexualidad es un don de Dios, repito, tiene un valor sagrado. Debemos ejercer correctamente nuestra sexualidad. Nosotros somos seres sexuales. ¿Y qué significa que somos seres sexuales? Que existimos o como varones o como mujeres. Y tenemos que respetar nuestra sexualidad. Y tenemos que respetar nuestra sexualidad. La masturbación es un pecado contra el sexto mandamiento porque consiste en buscar el placer sexual de forma egoísta. La fornicación consiste en tener relaciones sexuales sin estar casado, sin tener el sacramento del matrimonio. El adulterio consiste en tener relaciones sexuales con quien no es el cónyuge. Cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con quien no es su cónyuge, comete adulterio. Las relaciones homosexuales son desordenadas, antinaturales, inmorales. Entonces, la pornografía degrada el valor sagrado de la sexualidad. La pornografía ensucia el corazón, ensucia el alma. Y la prostitución es también una degradación de la sexualidad, es lucrar con la sexualidad. Queridos muchachos, tenemos que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. La virtud de la castidad hace posible que demos gloria a Dios con nuestra sexualidad. La castidad hace que yo dé gloria a Dios con el ejercicio de mi sexualidad. Y la castidad es para todos. Solteros, casados, sacerdotes, consagrados. La castidad tiene que ver con la vocación de cada uno. Por ejemplo, los que están casados por la iglesia, viven la castidad teniendo relaciones conyugales entre esposos. No es pecado tener relaciones conyugales cuando se realizan conforme a la ley de Dios. En cambio, los solteros no deben tener relaciones sexuales porque no tienen la bendición de Dios para ser una sola carne. Las relaciones prematrimoniales son fornicación. Cuando un varón y una mujer están bendecidos por Dios a través del sacramento del matrimonio, tienen la bendición para ser una sola carne. Uno con una, bendecidos por Dios, pueden unirse sexualmente. Esa bendición que recibieron en el sacramento del matrimonio les permite ser una sola carne. Los solteros no tienen la bendición de Dios para ser una sola carne. Por eso es importante darnos cuenta que la sexualidad es un don de Dios. Tiene un valor sagrado. No puedo hacer lo que me da la gana con mi sexualidad. Vamos con el séptimo mandamiento. Respetar los bienes ajenos. No robarás. El séptimo mandamiento es no robarás. No robarás. Éxodo veinte quince. ¿Qué pecados van contra el séptimo mandamiento? El robo, la estafa, la malversación, la coima. No devolver lo prestado, el despilfarro, la explotación laboral, los sueldos injustos. Tenemos que respetar siempre los bienes ajenos. El robo es quitarle a alguien lo que es suyo. La estafa es un engaño. Se engaña a una persona para quedarnos con un bien de esa persona. La malversación consiste en utilizar el dinero que es para un fin. En otro asunto, es decir, le damos un fin distinto al fin que debería tener. Por ejemplo, si este dinero es para construir algo y lo usas para comprarte una computadora, es una malversación. La coima es corrupción. En el Perú estamos hartos de la corrupción. Es una vergüenza lo que pasa con la clase política del Perú. La coima. La coima es el cáncer de la sociedad. Nosotros no podemos ser traferos, coimeros. Muchas veces caemos en el juego de la coima. Un policía te para porque te pasaste la luz roja. Si el policía te insinúa, jefe, ¿cuánto hay? Tú tienes que decir, no te voy a dar nada. Te voy a poner multa. Ponme la multa. Yo no soy coimero. No devolver lo prestado. Tenemos que ser honestos. Si tú has pedido prestado dinero, hay que devolver. Tenemos que devolver lo que hemos pedido prestado. Plata, libros, etcétera. El despilfarro cuando gastamos dinero en cosas innecesarias. No podemos despilfarrar el dinero. Habiendo tanta gente que se muere de hambre. No podemos ser personas derrochadoras. Si necesitas dos pares de zapatos, ¿por qué vas a comparte 20? ¿Eres 100 pies acaso? La explotación laboral, los sueldos injustos también tienen que ver con el robo. No se puede pagar sueldos de hambre porque estamos yendo en contra de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, ¿qué pecados van contra el séptimo mandamiento? El robo, la estafa, la malversación, la coima, no devolver lo prestado, el despilfarro, la explotación laboral, los sueldos injustos. Todas estas son formas de ir en contra del séptimo mandamiento. Nosotros tenemos que ser honestos. Nos quejamos de la corrupción del Perú. Pues nosotros no podemos ser corruptos. Tenemos que ser honestos. Si tú has pedido prestado algo, lo devuelves. Si este dinero es para un fin, úsalo para ese fin. Tenemos que ser honestos. Si tú y yo somos honestos, ya hay dos corruptos menos en el Perú. ¿Qué exige el octavo mandamiento? ¿Cuál es el octavo mandamiento? ¿Se acuerdan? Pinocho. Ocho Pinocho. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No mentir. Por lo tanto, ¿qué exige el octavo mandamiento? Amar la verdad. Decir siempre la verdad. Hay que decir siempre la verdad. La verdad nos hace libres. No dará falso testimonio. Éxodo 20.16. Hay que decir siempre la verdad. ¿Qué pecados van contra el octavo mandamiento? La mentira, la calumnia, la difamación, el juicio temerario, la adulación, la jactancia, la hipocresía y la simulación. La mentira consiste en no decir la verdad. Tenemos que decir siempre la verdad. Por si acaso, no existen mentiras piadosas. Ya lo he dicho muchas veces. No existen mentiras piadosas. Tenemos que decir siempre la verdad. La calumnia consiste en mentir dañando la honra del prójimo. Por ejemplo, yo digo Pepito es un borracho y resulta que Pepito es tan sano que los conejos le siguen por zanahoria. Estoy mintiendo. Pepito no es un borracho. Estoy diciéndole a todo el mundo. Pepito es un borracho. Le dicen chapita para pegado a la botella y termina en el suelo. Estoy ensuciando la honra de Pepito. Es un pecado muy grave. Pecado mortal. La calumnia es pecado mortal. La difamación consiste en decir una verdad, pero que daña también la honra del prójimo. Por ejemplo. Yo digo Pepito es borracho y si Pepito es borracho. Todos los días toma. Le dicen caramelo solo sirve para chupar. Pepito es borracho. Pero quién soy yo para difundirlo en el barrio? Quién soy yo para difundir en el barrio? Que de verdad Pepito toma. Le dicen aire acondicionado. Chupaste el aire. Quién soy yo? Estoy ensuciando su honra, aunque es verdad que es borracho. Eso se llama difamación. El juicio temerario también va contra el octavo mandamiento. Porque lanza la sospecha. Dicen que Pepito es borracho. Dicen que. ¿Quién dice? No lo sé, pero dicen que es un juicio temerario. Están lanzando la sospecha. No tienes la seguridad. La adulación. El sobón. Eso pasa sobre todo con la autoridad. La adulación. Por ejemplo, le dices a tu jefe, usted es muy inteligente. Usted es muy inteligente. A este le queda chico. Usted es muy inteligente. Pero luego, cuando no está el jefe, dices, es más burro que un asno. ¿Adulación? Le estás pasando la franela. Eres un sobón. Estás mintiendo. Porque tu jefe no es inteligente, pero le está diciendo, es muy inteligente, señor. Para quedar bien. La jactancia. Cuando nosotros nos atribuimos virtudes que no tenemos. Estamos mintiendo. La jactancia tiene que ver con la vanidad. Ah, yo me atribuyo virtudes que no tengo. La jactancia tiene que ver con la vanidad, la soberbia. Nos creemos más de lo que somos. Tenemos la hipocresía y la simulación. La doble cara. No podemos ser hipócritas. Simular. Cuando estamos con una persona, ponemos bonita cara. Luego esa persona se va y la macheteamos, la cuchillamos, la apuñalamos. No podemos ser hipócritas. Tenemos que ser personas de una sola pieza. Transparentes. ¿Qué pecados van contra el octavo mandamiento? La mentira, la calumnia, la difamación, el juicio temerario, la adulación, la jactancia, la hipocresía y la simulación. Vamos con el noveno mandamiento. ¿Qué dice el noveno mandamiento? No consentir pensamientos ni deseos impuros. Es decir, hay que tener pensamientos y deseos limpios. Todo en nosotros tiene que ser limpio. Por eso hay que cuidar la vista, lo que vemos. Cuidar la revista, lo que leemos. Y cuidar la entrevista, el trato con los demás. Todo siempre muy limpio. Nada de doble sentido. Nada de cosas chavacanas. Nada de cosas sucias. Hay que tener pensamientos y deseos limpios. Padrecito, me vienen malos pensamientos siempre. Si no conscientes, no hay pecado. Si los rechazas, no hay pecado. Los malos pensamientos hay que tratarlos como los mosquitos. Los mosquitos inmediatamente hay que espantarlos. Los mosquitos mueren entre aplausos. Hay que rápidamente espantar a los malos pensamientos, poniéndonos en presencia de Dios, haciendo jaculatorias, pensando cosas buenas. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Mateo 5, 28. Hay que pedirle al Señor que nuestros pensamientos sean limpios, puros. ¿Qué pecados van contra el noveno mandamiento? Consentir pensamientos y deseos impuros. Vamos ya con el último mandamiento que exige el décimo mandamiento. Cuidar los deseos del corazón. ¿Por qué? Porque el décimo mandamiento es no codiciar los bienes ajenos. Nosotros no podemos ser personas codiciosas. Debemos tener un corazón limpio, un corazón como el corazón de Jesús. Dice Filipense 2, 5. Hay que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20, 17. ¿Y qué pecados van contra el décimo mandamiento? La envidia y la codicia. La envidia y la codicia ensucian el corazón. Hacen que tengamos malos deseos. El corazón de un envidioso es un corazón que tiene malos deseos. El corazón de un codicioso es un corazón que tiene malos deseos. No podemos ser envidiosos. Si ves que alguien progresa, alégrate. Y no estés codiciando. Conténtate con lo que tienes. Y si quieres tener más, esfuérzate con un trabajo honesto. Si quieres mejorar tu condición económica, trabaja con honestidad. Pide al Señor que progreses a través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo honesto. Pero no estés ávido de acumular cosas y cosas y cosas y cosas. Hay que pedirle al Señor tener un corazón limpio. Un corazón donde no hay envidia, donde no hay codicia. Nada de envidia, nada de codicia. Hay que alegrarnos si vemos que alguien progresa. Y hay que dar gracias a Dios por todos los bienes que tenemos. No es malo que busques progresar. Pero no seas una persona ávida de acumular cosas y cosas y cosas sin ton ni son. No pongas el dinero en el primer lugar de tu vida. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida. ¿Qué hacer para vivir los diez mandamientos? Necesitamos de la gracia de Dios. Esto implica la oración y los sacramentos. Con nuestras propias fuerzas no podemos vivir los diez mandamientos. Necesitamos de la gracia de Dios. Queridos muchachos, nadie con sus propias fuerzas puede vivir los diez mandamientos. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos rezar. Necesitamos confesarnos. Necesitamos de la Eucaristía. Necesitamos de la Virgen María. Nosotros no somos Superman. Somos débiles. Somos de barro. Somos frágiles. Necesitamos de la gracia de Dios para vivir los diez mandamientos. Que nadie piense que con su propia fuerza puede vivir los diez mandamientos. Dios hace posible por su gracia lo que manda. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2082. Pide lo que no puedas para que puedas. Decía San Agustín. Pide lo que no puedas para que puedas. Padre Carlos, me cuesta vivir la castidad. A todos nos cuesta. Somos frágiles. Somos débiles. Pide lo que no puedas para que puedas. Pidele al Señor la gracia de la castidad. Padre Carlos, me cuesta decir la verdad. Me he acostumbrado a las mentiritas piadosas. Ya les he dicho que no hay mentiritas piadosas. Pide la gracia de la sinceridad. Padre Carlos, a mí me cuesta no ser envidioso. Me da envidia que mi compañero tenga mejor ropa que yo. Mi compañero tiene de colegio o de la universidad tiene zapatillas Nike. Yo tengo zapatillas marca china. Changchito. Y tengo envidia. Pide la gracia de alegrarte ante el progreso del otro. La moral cristiana es el seguimiento a Cristo. No podemos seguir a Cristo dejando de lado los mandamientos de la santa ley de Dios. Cada mandamiento trae unas exigencias concretas para nuestra vida cristiana. Necesitamos de la gracia de Dios para cumplir cada uno de los mandamientos. Hoy día me he extendido más de lo debido porque tenía que explicar los mandamientos. Me van a disculpar. Espero que no hayan dormido. Y si se han dormido, pues ahorita despiértense, ¿ya? Para poder estar atentos a las preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Muchas gracias, Padre, por el tema del día de hoy. Sí ha sido un poco extenso, pero importante de los mandamientos y la moral cristiana. Y ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas. Recuerden, hermanos, que hay un link de preguntas que se va a estar pasando por el chat y ahí también pueden dejar todas sus preguntas que tengan. Y ahora sí, vamos a empezar con las personas que ya tenemos apuntadas. Y las personas empiecen a prender sus camaritas, por favor. invitamos a Natividad a que realice su pregunta. A ver, Natividad, tu pregunta. Buenas noches, Padre. Tengo una pregunta. ¿Cuándo y cómo nace la moral cristiana? Muy buena pregunta. ¿Cuándo nace la moral cristiana? La moral cristiana nace con Cristo. Nace, podemos decir, con los llamados por Cristo. Dice Marcos 3, 13 al 14 que Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Ahí nace la moral cristiana porque la moral cristiana es el seguimiento a Cristo. Y Jesús a sus apóstoles los fue formando. les fue enseñando. Les habló de las bienaventuranzas. La moral cristiana está sintetizada en las bienaventuranzas. El que siga a Cristo tiene que ser pobre, tiene que ser justo, debe tener un corazón limpio, debe ser una persona pacífica, mansa, etcétera, etcétera. Ahí empieza la moral cristiana en el llamado que hizo Cristo a sus discípulos y todos nosotros somos discípulos de Cristo. Tu pregunta era ¿cuándo y cómo, no? Sí, ¿cuándo y cómo nace la moral cristiana? Las dos preguntas, ¿cuándo y cómo? se responden. La moral cristiana aparece con el llamado de Cristo a sus discípulos y todos nosotros somos discípulos de Cristo y estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida. Gracias. Padre. Bendiciones. Ánimo. Gracias, padre. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Por favor, milagros, la camarita y a ver si estás ahí. Sí. Ahí es. Padre. La pregunta que le quería hacer era ¿cuáles son los valores más importantes del amor al cristiano? Buena pregunta. A ver, lo máximo es la caridad. ¿De acuerdo? Lo máximo es la caridad. Pero la caridad no es un abstracto. La caridad es el valor máximo, la virtud máxima. Pero no podemos vivir la caridad si no hay fe, si no hay esperanza, si no hay justicia, si no hay prudencia, si no hay fortaleza, si no hay templanza. Por lo tanto, te respondo, el valor máximo es la caridad. Dice 1 Corintios 13, 2 y 1 Corintios 13, 3. Si yo no tengo amor, yo nada soy. Pero el amor hay que concretarlo, el amor a Dios y al prójimo. Y el amor necesita de la fe. La fe es una virtud fundamental para la moral cristiana. Hay que apoyarnos en Dios. La esperanza es una virtud fundamental para la moral cristiana. Hay que esperar todo de Dios y hay que desear el cielo porque nosotros no somos mundanos. Pero además de la fe y de la esperanza tenemos la justicia, tenemos que ser personas justas, honestas. Está la prudencia, tenemos que ser personas prudentes, está la fortaleza, debemos ser personas fuertes, personas que no se derrumban ante los problemas porque nos apoyamos en Dios y tenemos que vivir la templanza, no podemos dejarnos arrastrar por los bienes materiales. ¿Ya? Gracias, Padre. Bendiciones. Buenas preguntas, están inspirados. Sí, Padre. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos con Fabio con su siguiente pregunta. Dime, Fabio. Buenas noches, Padre. La pregunta es, aparte de los mandamientos, ¿hay algo más que necesitemos para conseguir la moral cristiana? Ya, buena pregunta. A ver, en principio, viviendo los mandamientos ya podemos decir que tenemos la síntesis del seguimiento a Cristo. Tú vives los diez mandamientos, los vives bien y estás en el camino correcto. Pero además de los mandamientos y conectados a los mandamientos, se insertan dentro de los mandamientos, tenemos las bienaventuranzas que las puedes leer en Mateo 5, del 1 al 11 y tenemos las obras de misericordia que son 14. Las bienaventuranzas y las obras de misericordia las podemos insertar dentro de los mandamientos. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas traen consigo una serie de virtudes que podemos colocarlas en cada uno de los mandamientos y las obras de misericordia tienen que ver con el amor al prójimo. Por ejemplo, una obra de misericordia hablar de comer al hambriento tiene que ver con el amor al prójimo o tener paciencia con los demás tiene que ver con el amor al prójimo. Por lo tanto, te respondo en síntesis. Aparte de los mandamientos, hay que tener presente las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias. Y ahora pasamos con la última pregunta. Leandro, por favor, si podrías prender tu camarita. Ahí estás. ¿Qué tal, Leandro? Bien, bien. Quería preguntarle qué le podría aconsejar o sugerir a los jóvenes para que no crearan la tentación y atender contra su moral cristiana. Ya. Bueno, justo era una pregunta que me envió el místico Nicolás Contreras. Luego voy a responder las preguntas del místico. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes para que no caigan en tentación? Buena pregunta. En primer lugar, todos tenemos tentaciones, ¿de acuerdo? Todos tenemos tentaciones. Todos. El Papa tiene tentaciones. Tiene tentaciones. Los obispos tienen tentaciones. Tienen tentaciones. Los padrecitos, las monjitas tienen tentaciones. Tenemos tentaciones. Los niños tienen tentaciones. Sí, tienen tentaciones. Todos tenemos tentaciones. La tentación se vence con la oración diaria. Jesús ha dicho oren y velen para que no caigan en tentación. San Pablo en primera de Tesadonicense 517 dice oren constantemente. Número uno, Leandro, la oración diaria. Número dos, la confesión frecuente. La confesión nos da fuerzas para vencer las tentaciones. La confesión no solamente trae el perdón de los pecados. La confesión trae la gracia para vencer las tentaciones. Número tres, la eucaristía. La eucaristía es el pan de los fuertes. Si nosotros somos eucarísticos vamos a estar fuertes frente a las tentaciones. Número cuatro, la Virgen María y San José son nuestros grandes intercesores. Sobre todo en temas de pureza hay que tener una gran devoción a la Virgen y a San José. Y número cinco, la prudencia. ¿Qué pasaría si un muchacho me dice Padrecito, yo rezo todos los días, yo me confieso con frecuencia, yo voy a misa, pero estoy cayendo mucho en pecados contra la pureza porque todos los días veo pornografía. Pues ya se ve que está faltando la prudencia. Estoy hablando con claridad porque así hay que hablarles a ustedes muchachos para que me entiendan. Yo no estoy hablando aquí de pajaritos y florcitas. Hay que ir al grano. Si tú no cortas con la pornografía vas a seguir cayendo. Hay que ser prudentes. No basta rezar. No basta confesarse. No basta ser eucarístico. No basta tener gran devoción a la Virgen. Hay que poner de nuestra parte. Hay que ser prudentes. No te metas en ocasión de pecado. No juegues con fuego porque te vas a quemar. ¿Ya? Bien. Aquí tengo una pregunta del místico Nicolás. Dice así. ¿No basta con la sola escritura para comprender a fondo la santa ley de Dios o debemos también respaldarnos en la tradición de la iglesia? Bueno, en la Biblia está todo lo que nosotros debemos hacer para irnos al cielo. Y la tradición de la iglesia te explica la Biblia. Por lo tanto, la tradición no es algo aparte. ¿Ya? La iglesia es la que te explica la Biblia. la tradición de la iglesia te explica la Biblia y te va explicando en qué consiste cada uno de los mandamientos. Por lo tanto, tú necesitas siempre de la tradición de la iglesia para leer la Biblia. Muchas gracias, jóvenes. Me van a disculpar que hoy me he extendido un poco, pero tenía que acabar de explicar los diez mandamientos uno por uno. No se preocupen que el jueves voy a ser corto. No les voy a a quitar más tiempo del que hoy les he quitado. ¿Ya? Ánimo. Muchas gracias, padre. Y sí, es importante todos estos temas que estamos viendo. Y para terminar, si nos podría dar la bendición, por favor, padre. Claro, les agradezco, queridos jóvenes, por su paciencia. También un saludo a todos los que se están conectando o se han conectado para seguir esta charla. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, padre, hijo y espíritu santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos quedamos en la paz de Dios. Muy buenas noches. Ánimo. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches.